Ocho, eso dice Puedes pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes morirme mañana Puedes casarse en mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden robar mi memoria Pueden robar mi historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezabas Porque no te marchas Cómo olvidar tu locura Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que te quiero No te quiero Vivir Ay, ay, ay Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré